TVCD TVCD TVCartaco Digital Deportivo Este domingo 16 de Enero Cancha de Agua Caliente 1 y 30 de la tarde Partido semifinal de vuelta Filial de San Carlos Cartago Versus Asociación Deportiva Paraíso Fusión FC Los invitamos Vívalo, disfrútenlo en directo A través de la señal De TVCD Deportiva Domingo 16 de Enero 1 y 30 de la tarde Cancha de Agua Caliente TVCD TVCD TVCartaco Digital Deportivo TVCD 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 Gracias por ver el video.